¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Maclares Aviation. Un gusto nuevamente estar con ustedes y traerles este nuevo tutorial de una aplicación que me han pedido mucho que platiquemos, que es la MSFS Addon Linker, una herramienta que utilizo al día de hoy y que me ayuda a organizar todos los addons con los que cuento para el nuevo Microsoft Flight Simulator 2020. Es una herramienta gratuita de fácil uso y que van a poder encontrar si se meten en su buscador de preferencia, en este caso por ejemplo Google, le dan buscar MSFS Addon Linker y van a encontrar dentro del primer enlace lo que viene siendo el programa dentro de Flight SimTO. Hay que recordar que dentro de Flight SimTO necesitamos estar nosotros logueados con nuestra cuenta y vamos a descargarlo de la manera habitual, dándole clic aquí en la pestañita que dice Download, en este caso es la versión 0.12 y decimales que fue actualizada el 1 de agosto de 2021. Como pueden observar únicamente pesa 36.09 megas y está a punto de llegar a las 100.000 descargas por la calidad de este producto. Una vez que ustedes lo descarguen van a descargarse un archivo tipo zip, como lo pueden ver observar aquí en la parte izquierda, ya lo tengo descargado, ya lo tengo instalado y se va a, hay que descomprimirlo y se va a tener una carpeta como estas. De hecho tiene demasiados, demasiados links como pueden observar y lo único que tienen que ir es a buscar este icono que dice Addon Linker en modo aplicación. Recuerden que si en caso de que ustedes en vista no se lo tengan como iconos grandes, únicamente le dan aquí en detalles, vista detalles, van a buscar este icono, le van a dar clic derecho, propiedades y en compatibilidad le van a indicar ejecutar este programa como administrador. Le dan aplicar y aceptar para que puedan encontrar y hacer las funciones que vamos a platicar. De hecho trae un pequeño PDF donde nos da las indicaciones generales y poder sacar el mayor rendimiento posible del Addon. El día de hoy lo que vamos a hacer es platicar acerca de su utilidad y hacer las configuraciones más rápidas. Lo demás se los dejo de tarea. Una vez que ejecutan la aplicación van a tener esta pantalla. Esta es la pantalla que yo ya la tengo configurada en la cual tengo mis carpetas. Pero antes que nada platicar, ¿cuál es el uso? El uso principal de esta herramienta es poder activar y desactivar los Addons que nosotros tengamos en el Community Folder. Principalmente cuando se realizan actualizaciones. Recuerden que cada vez que se lea una actualización de Flight Simulator nos dice que el primer mensaje siempre es Algunas de las aplicaciones no pueden, puede ser que no sean compatibles con la nueva actualización. Así que se recomienda mover todos los archivos de la carpeta comunidad a otro lado para verificar que todo arranque. En caso de tener un Crash to Disc o demás puede ser algo que no esté fallando. Entonces realmente es un poco difícil, un poco complicado, tedioso estar borrando y pegando, instalando, desinstalando cada uno de nuestros mods en la carpeta de comunidad. Es por eso que se desarrolló esta herramienta. Entonces lo primero que tenemos que ir a hacer es irnos aquí donde dice Tools, Options, ok. Y vamonos a este recuadro por debajo que dice MFSFS Community Folder. Aquí nosotros vamos a tener que colocar en primer lugar nuestro folder de comunidad. Porque ¿qué es lo que va a hacer este programa? Bueno, nosotros tenemos un folder de comunidad que es este. Aquí este es mi folder de comunidad que yo tengo, ok. Esta es mi ruta por ejemplo donde se encuentra mi folder de comunidad. Y como pueden observar tengo ciertas carpetas que no tienen acceso directo. Estas carpetas digamos que son las que están copiadas de manera directa en el folder de comunidad. Y tengo muchos accesos directos de mis demás addons. Lo que crea realmente este programa son estos enlaces directos. ¿Por qué? Porque lo que va a permitirnos es tener todo lo que querramos tener en la carpeta de comunidad en el otro lado. Por ejemplo, otro caso. Déjenme abrirlo antes de platicar un poco más. Yo tenía el problema siguiente. Tengo un disco duro donde tengo instalado el simulador. Pero ese disco duro realmente es de muy poca capacidad. Entonces, al día de hoy no sé. Pero debe tener casi de un tera o más o menos. No, un tera no es demasiado. Tal vez unos 500, 600 gigabytes de información. Tanto de mods, aeropuertos y demás. Y ya no me cabían, por ejemplo, en mi disco duro. Donde tengo el Flight Simulator. Entonces, lo que hice fue comprar un disco externo. Pero yo necesito que de alguna manera el simulador me lea donde están ubicados esos addons. Es por eso que lo que te permite este programa es crearte esos enlaces directos a la carpeta de comunidad. Y con ello, pues tu carpeta de comunidad se vuelve del tamaño que sea tu otro disco. Por ejemplo, si tienes un disco de 4 externo de 4 teras. Pues tu carpeta de comunidad va a poder leer esos archivos que tengas en el disco de 4 teras. Entonces, esto te permite mover y organizar tus archivos de manera eficiente. Entonces, una vez que ya pusimos la carpeta comunidad que está aquí. Necesitamos dejar esto como está aquí, por favor. Que es lo que se conoce como el folder de preset. Donde se instala el addon linker cuando tu abres por primera vez el programa. Y luego debemos de seleccionar la versión del simulador. Tenemos el MS Store Fast Launch. Y tenemos otras opciones, por ejemplo, de Steam. Tenemos que seleccionar la que corresponde a nosotros. Por todo lo demás, déjenlo así como está. No es necesario. Realmente este tutorial es para ver realmente lo más rápido y lo más útil de esta herramienta. Ahora, entonces, les platiqué que yo tengo un disco externo. Que es para mi caso el disco externo de. Donde tengo mis aviones, mis addons y mis aeropuertos. Esta es la organización que ustedes quieran. Pueden crear una sola carpeta y ahí tener todo metido. Pero bueno, yo lo que he hecho es crear tres carpetas en mi disco duro externo. De hecho, si yo me voy aquí a mi disco duro externo. En este caso es de. Aquí, por ejemplo, tengo este equipo. Flight Simulator dentro de B. Y todos mis aviones. Acá sí están todas las carpetas. Si ustedes ven, aquí cada carpeta. Pues ya están los archivos que conlleva cada uno de los addons. Pero dentro de comunidad va a estar únicamente el acceso directo. Por ejemplo, vean. Aquí tengo el avión. Estamos en mi disco duro externo. Ok. De. Milbis Aircraft PC6. Acá está mi información completa. Pero dentro de Community voy a tener también un acceso directo. Como tal, aquí no voy a encontrar las carpetas completa. Es un acceso directo. Ok. Que me está llevando a mi carpeta origen. Donde yo tengo el avión. En este caso, sobre D. Es por eso que es muy fácil colocar y quitar. Vamos a hacer un ejemplo. Miren. Ahorita tengo todos los addons colocados. Ok. Me voy aquí a mi carpeta. Esto ya lo cierro. Lo voy a dejar aquí. Una vez que yo coloco las carpetas que quiero sincronizar. Vean. Acá tengo muchos addons. Pero son tres realmente principales. Ahorita están en un foquito verde. Eso quiere decir que están linkeadas. O están enlazadas de manera correcta a la carpeta de comunidad. Pero qué pasa si yo quiero desactivar todas. Vean cómo dice aquí. Show all disabled addons. Esta no es. Es esta de aquí. Disabled all addons. La que tiene el tachecito. Le voy a poner aquí la crucecita. Le voy a decir que sí. Ok. Y vean cómo mis tres carpetas. Ok. Aquí tenemos la de addons. Los aviones y aeropuertos están desactivados. Y qué pasa. Si me voy a borrar mi carpeta comunidad. Vean cómo desapareció. Únicamente deja lo que tengo instalado de manera directa en la carpeta. Esto sí lo tendría que yo borrar en un momento de una actualización. Pero únicamente basta por ejemplo dentro de su con este programa. Cuando sale una actualización le van a dar disable all addons. Le digo que sí. Listo. Actualizo. Cuando termine de actualizar que tengo confianza que todo lo que tengo es compatible. Le vuelvo a dar aquí en la flechita verde. Le digo que sí. Y en ese momento se vuelven a activar todos mis addons. Y en la carpeta comunidad crea todos los accesos directos. Entonces esto permite tener mis addons de manera muy organizada. Ahora cómo se pone una carpeta nueva. O cómo creo una carpeta nueva. O la dirijo hacia mi disco duro. Es muy sencillo. Me voy otra vez acá. Tools. Options. Y aquí le vamos a dar Add. Nos abre una ventanita emergente. Y vamos a buscar la carpeta. Ok. Cualquiera que ustedes deseen. Para colocar por ejemplo mis aviones o demás. Por ejemplo acá tengo hasta las de explain. Ahorita podría poner hasta la de explain. Digo. Esto es otra cosa. Le digo ok. Es únicamente para que vean cómo crearía esa carpeta adicional. Sin embargo pues ahí no va a encontrar ningún addon compatible. Entonces estos son los pasos que nosotros tendríamos que hacer para crear una carpeta. Ahorita que termine rápidamente de leerla. La vamos a borrar porque nada tiene que ver con Flight Simulator. Pero es únicamente porque les quería mostrar cómo se carga en la nueva carpeta. Listo. Por ejemplo ahora ya está cargada la carpeta de explain 11. Como van a observar pues vienen puros documentos que no son compatibles. ¿Cómo lo borro? Me voy directamente otra vez a tools. Options. Tenemos aquí la carpeta. Le damos que. Hay que quitarla. Le damos remove. Le decimos que sí. Y ok. Con eso es más que suficiente. Ahora tengo una carpeta que si es correcta. Vamos a volverla a incluir. Vámonos aquí en opciones. Vamos a darle add. Vámonos a buscar. No sé. Creo que. Creo que estaba aquí en D también. Vamos a buscar acá en D. Y tengo una carpeta que dice landmarks. Vamos a decirle que sí. Y ok. Muy bien. A partir de este momento. Pues también ahora se ha sincronizado la carpeta de landmarks. Pero que creen. No está activada directamente el addon. Por ejemplo acá es el addon de Flymex. C de landmarks. Si nos vamos aquí. Podemos ver por ejemplo una imagen de él. No está activado. Como lo activo. Le doy clic aquí. Y con eso quedaría activado. Ya está otra vez disponible dentro de mi carpeta de comunidad. Vamos a buscarlo aquí. Y bastaría únicamente arrancar el simulador. Entonces. Esta carpeta nos ayuda muchísimo a organizar nuestra carpeta de comunidad. Y cada una de nuestras descargas que tengamos. Tiene más herramientas. Por ejemplo aquí para mostrar rápidamente como una. Unas pequeñas imágenes de todo lo que tenemos ahí. Lo que se reconocen como los tube nails. Tiene herramientas por ejemplo para abrir desde aquí los folders. Y dirigirte hacia los navegador. En fin. Tiene muchas opciones aquí. Bastante, bastante interesantes. Así que amigos. Si te gustó este tutorial. Te invito a que te unas a Maclares a Vision. Me dejes un gran like. Un comentario. Y nos platiques de qué tan útil y qué tan seguido utilizas esta herramienta. Es una herramienta que va a seguir creciendo. Que va a seguir evolucionando. Pero que al día de hoy es una maravilla. La verdad. La recomiendo al 100%. Espero que te haya gustado este tutorial. Si tienes alguna duda. Déjamela por favor también en los comentarios. Y con gusto te estaré dando una respuesta. Que tengas un excelente día. Aquí en Maclares Aviation. Hasta luego. Bye bye.